Cada vez que uno levanta la voz y dice la verdad, siempre esto tiene costo, nunca es gratuito. Y si es verdad que algunos te aplauden y te golpean la espalda, evidentemente que hay presiones. Los últimos días he estado luchando por la Ruta 41, que es tremendamente insegura, que es una ruta internacional donde han muerto en alrededor de 50 días 6 personas, en 4 accidentes diferentes, y se me ha dicho que porque vienen las elecciones, que estoy levantando este tema, se ha hablado muy mal de mí. Bueno, son los costos de decir la verdad. En aquel momento, cuando dijimos lo que era una verdad, el porte de una casa, evidentemente la prensa local de la región de Coquimbo me recibió el diario El Mercurio, uno de los diarios más importantes del país, me entrevistó la radio cooperativa, la radio más importante de Chile, también lo hizo. Y la verdad es que eso tiene algunos costos, pero solo al costo de algunos, porque también lo quiero decir con infinita claridad, he recibido, no el apoyo, pero he recibido la comprensión y el trabajo mancomunado de otros actores que también son del gobierno y que están dispuestos a que uno diga la verdad, que están dispuestos a que tengamos discrepancia, que están dispuestos a que no pensemos lo mismo, pero que sigamos trabajando. Te podría mencionar con estas dos manos la cantidad de Ceremi, jefes de servicio, que efectivamente no les importa de que uno haga la crítica y que están disponibles a seguir trabajando. Fíjate que yo también cruzo la vereda, acabo de estar de aniversario el 22 de febrero y de las 12 personas que distinguimos, a lo menos 4, no piensan políticamente como yo. Y el que toma la determinación a quien se distingue es el alcalde, pero tenemos que ser justos y aquellas personas que merecen nuestro reconocimiento, tenemos que distinguirle igual. Acabamos de distinguir en el aniversario este 22 de febrero a la máxima autoridad de turismo del país, que es Mónica Zalaquet. Y ella evidentemente, políticamente piensa diferente a mí, pero en turismo pensamos 100% igual, 100%. Y nos abocamos y trabajamos unidos. Ahora el 27 de marzo tenemos un enconcho con todos los alcaldes de los municipios turísticos que organiza la subsecretaría de turismo, o sea, Mónica Zalaquet, y que la organiza la Asociación de Municipalidades Turísticas de Chile. Lo organiza su presidente. También soy presidente de los municipios turísticos de Chile. Y lo organizamos los dos. Por eso te digo, son algunos mezquinos los que no entienden que decir la verdad, que creen que decir la verdad es un pecado. Que entienden que uno tiene que agachar la cabeza y esconder la realidad. Yo me he caracterizado por decir la verdad y me he ganado más amigos que enemigos. Evidentemente los enemigos nos generan algún tipo de problema, pero los amigos evidentemente nos protegen y nos permiten seguir haciendo lo que hemos hecho toda la vida, que es trabajar por la gente que lo necesita. Y sin lugar a dudas avanzar en estos encuentros.